Música Clasificación de los peces en agnatos y natostomados Los peces presentan una primera gran división entre los agnatos y los natostomados. Más peces agnatos Los agnatos son los peces sin mandíbulas, con pocos representantes en la actualidad. Más peces natostomados Los natostomados son aquellos que si poseen mandíbulas y son los condrictios, tiburones y quimeras, o peces cartilaginosos, los acantodos y los peces óseos, osteictios, o peces modernos. Trucha y peces Los peces óseos como las truchas o las sardinas son los peces más modernos. La vida en el agua y las características de los peces La arquitectura corporal, o características internas y externas presentes en los peces modernos, son el resultado de una progresiva adaptación al medio acuático en el que han tenido que sobrevivir durante la evolución. De forma principal, el agua ha condicionado a los peces en los siguientes hechos biológicos, el desplazamiento, la flotación o capacidad de no hundirse, la respiración, la alimentación y la regulación osmótica. Más el desplazamiento de los peces en el agua El agua es un medio que ofrece una fuerte resistencia al desplazamiento. Pero los peces son capaces de avanzar 10 veces su propio cuerpo en un segundo. Esto quiere decir que cuanto más grande es el pez, más rápido es su movimiento. Por ejemplo, y traducido a kilómetros por hora, un pez de un m de longitud, nada a unos 20 km por hora. Para poder alcanzar estas velocidades, los peces en primer lugar han adquirido una estructura alargada y fusiforme, totalmente aerodinámica. De esta manera han conseguido reducir la presión que ejerce el agua sobre la superficie del animal. Después, han desarrollado una potente musculatura a lo largo de su tronco, que junto con la cola caudal, les va a dotar del mecanismo necesario para la propulsión. El resto de las aletas Intervienen en el control del movimiento, haciéndolo más preciso si cabe. Por ejemplo, si quieren frenar solo tendrán que ondular las aletas dorsales hacia atrás y desplegar los pectorales. La flotación o capacidad de no hundirse de los peces Otro de los factores que reducen la residencia del agua es la propia superficie del animal, la cual se encuentra recubierta de escamas. Estas permiten que el agua fluya alrededor del animal sin formar turbulencias que aumentarían la fricción del medio frente al pez. Además, en muchas especies se encuentran bañadas en una sustancia segregada por el propio animal, que contribuye a reducir esa resistencia. Además del problema del movimiento y la resistencia del agua, los peces tuvieron que idear sistemas para evitar hundirse. El esqueleto, los tejidos y sus sistemas de órganos hacen que los peces sean más pesados que el agua. En la actualidad, los dos grandes grupos de peces, los óseos y los cartilaginosos, han desarrollado técnicas o mecanismos distintos, flotación, en el agua. En los peces óseos aparece la llamada vejiga natatoria, cavidad o espacio repleto de gas que debe su origen a un pulmón modificado. La regulación del volumen del gas sirve para desplazarse en la vertical, es decir, disponerse en zonas más profundas o más superficiales. Gracias a este sistema se pueden quedar suspendidos o flotando a una profundidad determinada sin gasto energético alguno. Existen dos métodos para regular el gas del interior de la vejiga. Los peces óseos menos evolucionados en este aspecto, como las truchas, presentan un conducto que comunica la vejiga con el esófago. Cuando necesitan llenar la vejiga de gas, ascienden a la superficie, abren la boca y tragan el aire que tras recorrer el esófago y el conducto llega a la vejiga natatoria. Una vez recargada podrán ir regulando el volumen para descender. Dado que precisan del aire de la superficie, son peces que viven solamente en aguas poco profundas. Sin embargo, los peces óseos más evolucionados carecen de ese conducto comunicador. Un complejo sistema bioquímico determina la liberación de oxígeno en la sangre y su difusión desde los capilares sanguíneos hacia la vejiga, causando el llenado de la misma. A este sistema, el pez acopla una función de reabsorción del oxígeno, en sentido inverso al de su entrada en la vejiga natatoria. El otro grupo de peces, los cartilaginosos, carecen de esa vejiga natatoria. Su mecanismo es bien sencillo, no dejar de nadar, si lo hiciesen se hundirían. Aparte de la natación, han adquirido hábitos posturales para favorecer la flotación, como por ejemplo, mantener elevada la cabeza. Además, presentan en el hígado una sustancia lipídica especial de una densidad muy pequeña, lo que intenta compensar el gran peso que presentan los peces cartilaginosos como el tiburón. La respiración de los peces El medio acuático impide una gran restricción de oxígeno. La concentración de este gas en el agua es 30 veces inferior a la que tiene en el aire. Este hecho obligó a los primeros peces a desarrollar órganos que fuesen capaces de llevar a cabo la respiración bajo el agua de forma muy eficiente. Estos órganos son las branquias, las cuales son capaces de aprovechar el 80% del oxígeno disuelto en el agua expirada. Mientras que, comparativamente, los pulmones de los mamíferos sólo aprovechan un 25% del aire inspirado. Las branquias son finas láminas recubiertas por una membrana de piel, que están ricamente irrigadas por vasos sanguíneos. Esto explica el color rojo de las branquias. El mecanismo respiratorio es bien sencillo, el pez aspira o traga el agua por la boca y lo hace pasar por las branquias, que están alojadas en la cavidad faríngea. Aquí se produce el intercambio de gases con la sangre, el oxígeno entra y el dióxido de carbono sale con el agua. Las branquias están protegidas por unas placas óseas denominadas opérculos. Además de esta función, los opérculos participan en conferir un aspecto hidrodinámico al pez. Los únicos inconvenientes de las branquias es que requieren del continuo movimiento del pez para que entre el agua en la boca y que ésta se encuentre siempre abierta. El que la boca esté abierta para la entrada del agua parece un hecho obvio, pero que influye y condiciona la forma de masticar los alimentos. La alimentación de los peces En cuanto a la alimentación hay cuatro grandes grupos de peces, según el hábito alimentario. La mayor parte son carnívoros. Su alimentación es muy variable, desde los pequeños animales que forman parte del plantón hasta vertebrados superiores. La masticación de los alimentos viene condicionada por el hecho de que la boca no puede cerrarse, lo cual impediría la respiración. Por eso la forma de masticar que tienen los peces mandibulados es completamente diferente a la de los mamíferos carnívoros. En menor medida hay peces herbívoros, que se alimentan tanto de plantas superiores que pueblan el agua como de algas. Otro grupo de peces son los filtradores, cuya alimentación está basada en todos los microorganismos que existen en el agua y constituyen el zoplancton. Finalmente, el grupo de los omnívoros que se alimentan tanto de animales como de plantas. La regulación osmótica El último factor que condiciona la vida de los peces es la diferencia de concentraciones de sustancias salinas que hay entre el interior del animal y el medio exterior, el agua. Este punto de partida provoca el fenómeno conocido como osmosis. Dado que todo sistema tiende al equilibrio, las concentraciones de sales tienden a igualarse. De esta forma, en el agua dulce, con una concentración en sales menor que la presente en la sangre del pez, tiende a entrar en el cuerpo del animal, y las sales del animal a salir, ambos hechos para buscar las mismas concentraciones. Por eso, los peces de agua dulce han tenido que desarrollar los mecanismos de regulación osmótica esta en el bombeo hacia el exterior del agua que había entrado. Esta expulsión se consigue gracias a un riñón especializado que es capaz de formar una orina muy diluida, rica en agua y pobre en sales. De esta forma también se consigue que el animal no pierda más sales. Sin embargo, los peces que viven en el agua salada de los mares se encuentran en el caso inverso. Como es el mar el que tiene una mayor concentración de sales, tienden a perder agua y ganar sales por causa de la osmosis. En este caso, los mecanismos de regulación implican una continua ingesta de agua para evitar que caigan los niveles de la misma en el interior del animal, y la eliminación de las sales que han entrado, ya sea por la osmosis o por beber agua, con bombeadores especiales. Hasta aquí este capítulo, espero que sea de su agrado, un saludo desde el Club Internacional Betas Hispano, agradecido con vuestro apoyo, se le agradece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.